¿Qué es el Partido Popular? Hoy en nuestro país hay 1.573.000 familias que tienen todos sus miembros en paro y el mercado laboral que ha creado este gobierno del Partido Popular hace que el trabajar al día de hoy en nuestro país no sea garantía de estar fuera del riesgo de la pobreza o dicho de otra forma, el 18% de los trabajadores, gente que tienen un trabajo, no gente en paro, gente con un trabajo, hoy son pobres. ¿Y por qué son pobres? Porque son el resultado de la precariedad laboral y de los salarios indecentes que ha implantado el gobierno de Rajoy con su reforma laboral. Yo quiero destacar que 9 de cada 10 contratos que se firman, que se están firmando este año en nuestro país, son contratos temporales. Estamos hablando de que la duración media de los contratos en nuestro país durante 2015 no llega ni siquiera a dos meses y uno de cada cuatro ni siquiera llega a una semana. Y si estamos hablando de salario, yo quiero señalar que en la provincia de Málaga el 42,5% de los salarios es de menos de 646 euros al mes, es decir, casi la mitad de la gente que trabaja cobra menos de 645 euros en la provincia de Málaga. Y yo le he preguntado en reiteradas ocasiones a los ministros en el Congreso de los Diputados si ellos podrían vivir con solo 646 euros al mes. No, no se puede vivir. Una familia no puede vivir con eso. Y eso es el empleo que está creando, que ha creado el gobierno de Rajoy durante cuatro años. En este marco yo quiero también hablar de algo que nos preocupa, que es la cobertura por desempleo. No se ha reducido el número de parados, pero hay muchos más parados sin cobertura por desempleo. Con Rajoy, en la provincia de Málaga, la protección por desempleo ha bajado en ocho puntos. O dicho de otra forma, en este momento en la provincia de Málaga hay 80.500 parados que no tienen ningún tipo de protección. Y a eso se añade que lo que se paga por cobertura por desempleo también se ha reducido en estos cuatro años. Hoy, una persona que está en paro y que recibe protección por desempleo cobra 84 euros menos que hace cuatro años. Se ha bajado lo que se paga por desempleo un 11% en la provincia de Málaga. Estos son los datos. Esto es lo que está haciendo un gobierno del Partido Popular. Un gobierno del Partido Popular que dice que este año ya estamos saliendo de la crisis. Pues yo tengo que decirle al gobierno del Partido Popular, al gobierno de Rajoy, que cada semana en nuestro país hay 2.000 trabajadores que se van al paro como consecuencia de un ERE. Eso es lo que están haciendo realmente. Y en este marco, desde el Partido Socialista, queremos también valorar los datos de empleo, o mejor dicho, los datos de paro en COIN. Hoy hay más paro en COIN como consecuencia de un alcalde del Partido Popular en COIN y de un gobierno del Partido Popular. Y quiero destacar sobre todo los sectores que están siendo más duramente golpeados por el incremento del paro. Las mujeres de COIN, el paro se ha incrementado en un 24% en los últimos cuatro años. Se ha incrementado el paro en los mayores de 45 años en COIN, un 28% más. Y también en el sector servicio, un 39% más de paro. Esos son los resultados de cuatro años de gobierno de Rajoy en COIN y de cuatro años de gobierno con un alcalde del Partido Popular. Y en este marco, desde el Partido Socialista, nos comprometemos de cara a las próximas elecciones. En primer lugar, a derogar la reforma laboral. En segundo lugar, a implantar un nuevo Estatuto de Trabajadores que busque una solución al problema de la precariedad y de los salarios indecentes. Y en tercer lugar, a fomentar y fortalecer la negociación colectiva. La negociación entre trabajadores y empresarios, entre sindicatos y empresarios, para buscar una solución a ese problema. Queremos crecimiento económico, queremos creación de empleo. Lo demostramos desde las administraciones donde gobernamos, como por ejemplo desde la Junta de Andalucía, como una presidenta como Sonadía. Pero queremos, además de empleo, queremos un trabajo de calidad, terminar con la precariedad y buscar salarios decentes en nuestro país, en Andalucía, en Málaga y también en COIN.